Te quiero, te extraño, nada es igual a la gente Te quiero, te extraño, nada es igual a la gente Como una roca espera el mar Te necesito, oh no Y vivo atado a un sentimiento carnal Dada tu luna, oh no Yo puedo tocar el fuego, puedo hasta tu mano entero Pero no me pidas que te deje de amar Te llevo clavada como una espiga en mi costado Entrando despacio conmigo Y quiero que sepas que ello está planeado por amor Poco de amor, nada más Puedo arrastrarme a tu puerta Puedo hacer que se despierta la línea una noche Puedo hacer que se despierta la línea una noche Puedo hacer que se despierta la línea una noche Y vivo atado a un sentimiento carnal 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 Y vivo atado a un sentimiento carnal